El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Desde lo más hondo te invoco, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. El Señor es bondadoso y compasivo. Si llevas cuenta de las culpas, ¿quién podrá subsistir? Pero tú perdonas, Señor, yo temo y espero. El Señor es bondadoso y compasivo. Mi alma espera en el Señor, confío en su palabra. Mi alma espera al Señor, más que el sentinela, la aurora. El Señor es bondadoso y compasivo. Porque el Señor es misericordioso y está dispuesto a perdonar. Él redimirá a su pueblo de todos los pecados. El Señor es bondadoso y compasivo.